Nuevamente te doy la bienvenida, vamos con integrales, vamos a resolver esta integral, te invito a que pauses el video como siempre, aquí te dejo el enunciado para que tú veas cómo es la dinámica, lo practiques y así ahorita lo vamos a resolver. ¿Quieres una pista? ¡Integración por partes! Páusalo pues, ahorita lo vamos a resolver. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a darle ya muchachos, vamos a darle con la resolución de este ejercicio. Te comenté hace un momentito que la, por así decirlo, la pista es integración por partes. ¿Por qué? Porque mira que tú tienes ahí seno a la menos uno de X, me voy a poner aquí en grandecito. Tú tienes allí seno a la menos uno de X y si tú llegas a derivar seno a la menos uno de X, la derivada de eso, que es la derivada del arcoseno, pues técnicamente la derivada es esto que está aquí abajo, es la raíz cuadrada, uno sobre la raíz cuadrada de uno menos X al cuadrado. O sea, si para nosotros U, atención a lo que voy a escribir, si para nosotros U es el seno la menos uno de X de U, de U sería uno dividido, ¿ok? Dividido entre ¿quién? Entre esta raíz cuadrada completa que está aquí. Entonces en el fondo, y obviamente con su bello y precioso de X. Un cambio variable de por sí solito no nos convence, no nos cuadra, porque si tú haces un cambio variable, mira que sí, efectivamente aquí tú pones U, ¿ok? De X sobre todo, esto es de U, y te quedaría así. ¿La integral de quién? De X, vamos aquí a poner pequeñito, X por U de U. Ajá, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahí tenemos una de X y el cambio variable, ¿cómo la despejas en tal caso? Ah, bueno, lo que pasa es que tú aquí podrías decir técnicamente que U, si sacamos el seno a ambos lados, seno de U sería igual a X. ¿Por qué igual a X? Porque tendrías el seno de el arcoseno de X, ¿ok? Y el seno del arcoseno es X solamente, por eso entonces técnicamente X sería el seno de U. Entonces en el fondo, sí, efectivamente tú podrías irte por acá y tendrías seno de U por U de U, y podrías hacer aquí integración por partes, pero tienes que al final devolver el cambio de variable, por ahí te puedes ir. Pero entonces mira que el cambio de variable fue para hacerlo ver más pequeñito. Te lo dejo de aquí en adelante para que si quieres puedas ir trabajándolo. Yo te sugiero hacerlo desde el arranque, su cambio, su derivación por partes. Definir quién es U y definir quién es DB. Recuerda que tú tendrías allí U de B, porque para nosotros la integración por partes, la integración de U de B sería igual a la multiplicación de U por B, que son las funciones originales de cada una, menos la integral de B de U. Un día vi una vaca sin colitas vestidas de uniforme. O también lo puedes realizar por el método DI. Defines cuál es la función que vas a derivar, cuál es la función que vas a integrar y haces todas las operaciones. Ya tú escoges por dónde resolverlo. Yo lo voy a hacer por la vaquita, ¿ok? Por la vaquita. Entonces ya tenemos quién es U y quién es de U. ¿Quién sería DB? Primero vamos a reorganizar acá entonces esto, porque si U es seno a la menos 1 de X, mira que vamos a escribir aquí X sobre esa raíz cuadrada completa, X sobre la raíz cuadrada que tendríamos aquí abajo de X, para nosotros sería DB. Entonces mira que técnicamente aquí tenemos quién rayos es U y todo esto que está aquí sería DB. Entonces para nosotros, voy a hacer énfasis acá, voy a resaltar aquí, separar esta partecita. Recuerda que la idea es tener cuáles son las expresiones para U, de U, B y de B. Y con eso resolvemos, mira que si DB es igual a todo esto que está aquí, ¿ok? ¿Quién sería B? La integral de lo que tenemos este lado. Porque si yo integro de un lado y del otro, técnicamente de un lado tengo B y la integral de esto sería el valor de B, que es la función original. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que el método de I tú derivas una e integras la otra, porque una la vas a derivar y la otra la vas a integrar. Punto. Entonces B para nosotros es la integral de toda esta cosa que está aquí arriba. Ups, dame un segundito. Eso, ya estamos listos por aquí. Este integral sería el valor de B. Y para calcular este integral, yo te voy a decir algo. Cuando tú tengas una raíz cuadrada en el denominador, y mira que al final podrías decir que arriba está la derivada interna, esto es como la regla de la cadena inversa. Piensa en una función, voy a moverme para acá un poco, ¿ok? Piensa en una función que derivaste y te dio X sobre la raíz cuadrada de 1 menos X a la 2. Entonces ahí tú puedes decir lo siguiente. Bueno, si la función es la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado, venga acá para que veamos algo. Si la función es esta, observa, si la función fuese esta, su derivada, si buscamos la derivada, atención por favor, si buscamos la derivada de esta que está aquí, sería ¿quién? Con regla de la cadena y todo, aquí colocaríamos dos veces la raíz de 1 menos X al cuadrado, ¿ok? Y arriba la derivada interna, la derivada de menos X al cuadrado, mira, la derivada de 1 es 0 y la derivada de esto sería menos 2X, mira que el 2 con el 2 se anulan, ¿ok? Y técnicamente tendríamos aquí un negativo, menos X, mira que la derivada de esto es menos esto. Entonces en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, si esto es así, para nosotros, la integral, si queremos que esto de ahora, positivo, la función no tiene que ser esta, sino menos esto. ¿Para qué? Para que ese menos con este menos de más. Porque si tú le agregas aquí un negativo, mira que el negativo se lo estoy poniendo a la función que está acá. Si tú le agregas un negativo, cuando vas a derivar, es esta por menos y queda más. Y mira que si eso es así, para nosotros, ya su derivada sería así, bella, preciosa y hermosa, positiva. Entonces, básicamente, si tú, si la derivada de aquella es esta, la integral de esta es aquella. Entonces ya con eso tendrías quien es B. Mira que B, en ese caso, sería para nosotros menos la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Recuerda que estamos conectando derivación con integración. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿cuál habrá sido aquella función que al derivar me dio eso? Y en el fondo puedes pensar en regla de la cadena. Entonces por eso tener la base de las derivadas es tan importante aquí. Entonces mira que, aquí esto obviamente se le sumaría a la constante, pero para nosotros a efectos prácticos va a ser una constante global la que vamos a tener allá en el resultado de nuestra integral. Entonces ya tenemos quien es B. Ya sabemos que entonces esa es la función, que al derivar nos da esa cosa. Listo, ya tenemos la combinación. Por eso el método DI, tú tienes una expresión y la integras para tener a esto. Y luego lo que hace son los productos, por así llamarlo. Entonces si nos vamos nosotros a la definición formal de lo que sería nuestra integral. Recuerda por favor que por regla de la cadena la integral de U de B es igual a U por B menos la integral de B de U. Un día vi una vaca sin colitas vestida de uniforme. Listo, sustituye tu cuestión. Recuerda que tendríamos que bajar esta integral que está aquí, que la habíamos separado como U de B. Aquí ya tenemos U de B y esto es igual a quién? A U por B. ¿Quién es U? Recuerda que U es el arco seno. Por B, que es esta cosa que está aquí. Entonces si se van a multiplicar, mira que uno es positivo y el otro es negativo, el resultado quedaría negativo. Entonces voy a colocar de una vez menos seno a la menos uno, o sea menos el arco seno de X por esto. Por dejar la raíz de última para que no se me confunda de que la raíz hay que detallar donde cierra a nivel de notación. Entonces yo prefiero la verdad colocarlo así. Menos seno a la menos uno de X, que es menos el arco seno, por la raíz cuadrada de... Vamos a colocar de una vez esto, aquí abajito. Eso sería U por B. ¿De acuerdo? Míralo aquí. U por B y como da negativo, pues lo puse de primero. Y a eso le vamos a restar menos la integral de B de U. Mira quién es B, ¿sí o no? B es esta que está aquí. B por D U. ¿Y tú viste quién era D U? Mira aquella expresión que está allá arribita. ¿Qué pasa cuando lo colocas acá? Las raíces se van a cancelar. Este menos con ese menos va a dar más. Entonces lo voy a bajar un poquitico así, ¿ok? Lo voy a reorganizar un poquitín para acá, para que sea mucho más fácil de digerir y que sea una manera muy práctica de asimilar para ti. Entonces mira, voy a bajar entonces esto. Listo, vamos a colocar aquí. ¿Quién rayos era D U? Recuerda que D U según para nosotros era esto, ¿ok? Voy a colocar este menos un poquito más para acá. Voy a colocar la raíz un poquitito más para acá. Al final, muchachos, saben que podríamos colocar sin problema de una vez ahí esas dos cosas dividiéndose. Solo que lo estoy dejando para que sea más fácil de interpretar. Voy a hacer zoom out para que veas lo que hemos hecho hasta ahora. Qué pena la interrupción. La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen. Contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Dijimos que U es esto y todo esto es de U. Entonces, si el arcoseno es U, ya sabemos quién es de U. Y si todo esto es de B, quise decir de B al principio. Si todo esto es de B, la integral es esa que está allá abajito. Aplicamos nuestra integración por partes. Aquí tendríamos U de B. ¿Es igual a quién? A U por B, que son estos dos que están allí. ¿Ok? Serían estos dos que están acá. Esto es U por B menos B de U. Mira que estos dos se van a cancelar. Menos por menos aquí queda más y queda simplemente la integral de D de aquí. Chao. ¿De acuerdo? Entonces, en esta ocasión, si es U es así, estos dos al simplificarse, menos por menos es más, pues para nosotros podríamos decir de una forma muy, 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 muy genial que esto básicamente sería ¿quién? Pues estos dos panitas que se están multiplicando. ¿Ok? Más, porque menos por menos es más, más la integral de X, que eso es X solo. ¿Sí o no? Que eso básicamente es X solo. Y mire que aquí no hicimos cambio de variable, no hay nada. Esto sería el resultado para nosotros la integral. Menos, y lo podemos voltear si quieres colocar la X primero sumando, para que sea X menos el arcoseno por la raíz. Y básicamente es el resultado de nuestro ejercicio. Esa integral que está aquí, esta integral que está acá, es la misma, la verdad, de la que nos dieron a nosotros en el arranque, pero no está de más volver a reescribirlo cuando uno quiere ser ordenado, porque esa fue la integral que nos pidieron. Y mira que voy a colocar la X de primerita, porque es la que está positiva, menos, y si quieres lo plantees así, arcoseno de X por la raíz cuadrada de uno menos X al cuadrado. Recuerda que por notación puedes plantearlo como seno a la menos uno, o dejarlo como arcoseno. Yo te recomiendo de verdad utilizar la expresión, la notación de arcoseno de X. Y, cuidadito con esto, La raíz no pertenece al argumento del arcoseno, es arcoseno de X solo, ¿ok? Arcoseno de X absolutamente solo, por lo tanto sería agregarle aquí como un paréntesis y colocar aquí la multiplicación. Arcoseno de X por tal cosa. Eso es como para asegurarnos y evitar la verdad, muchachos, cualquier margen de error. Recuerda que la clave está en tu notación, en tu orden, en la manera que representas todo. Entonces mira como aquí sería la respuesta correcta. Y, cuidado, ey, ey, yo sé que más de uno ya estaba ahí como que, ya va, pero ahí falta algo. Sí, faltó algo muy importante que es sumar nuestra constante por ser una integral indefinida. No se te olvide, por favor, que al momento de ser una integral indefinida, tendríamos que sumar aquí nuestra C. Entonces para nosotros, vamos a terminar de cerrar acá nuevamente el espacio para que nos quede lo que sería nuestra integración, nuestra integral final. Y tendríamos que la respuesta correcta es esta que tú ves acá. ¿Te gustó? ¿Quedó claro? Entonces vamos a hacer un zoom out. Mira, todo lo que se hizo fue una integración por partes. Cabe destacar que he colocado cosas de más, pero con la intención de que para ti sea mucho más práctico, más digerible, que se pueda entender qué es lo que se ha hecho en cada uno de los procesos, cada etapa. Bueno, integración por partes, UDU, quién es cada una y le dan play. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Mira cómo ya básicamente está todo el resumen. Método de integración por partes. Ya la idea entonces es ir entendiendo mucho más, tener herramientas, ir asimilando cuáles son las estrategias para cada tipo de ejercicios que van a ir implementando. Y bueno, los esperamos en un siguiente video. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.